Tengo 23 años y soy 100% chinandegana. Licenciada en Gerencia de Mercado de Publicidad, dichos conocimientos los aplico en todos mis negocios. Los grandes pilares son mis padres. Gracias a ellos he cumplido todas mis metas y han estado ahí cada paso que yo doy. Desde el apoyo que me han dado a mi amor por los deportes, hasta en momentos difíciles que me han marcado mi vida. Hace un par de años sufrí y fui víctima de acoso de violencia. Una lección que cambió mi vida para siempre. Pero gracias a la confianza y a la comunicación que tengo con ellos, estoy acá contándoles mi historia. Jamás pensé que a mis 17 años tenía que ser tan valiente y pasar por un momento tan duro. Pero estoy acá y quiero motivarles con mi historia a que hablen. Que no se queden calladas y para todos esos padres de familia que escuchen a sus hijos. Por otro lado, este año me tocó conocer a una mujer que tiene un don con sus manos y se trata de Marlene Morales, propietaria de Mars Handmade and Accessories. Una mujer que está comprometida a que todas las mujeres nicaragüenses luzcan hermosísimas con sus accesorios. Bueno, ya vieron ustedes el perfil de Cid de Bustamante. Un placer tenerte con nosotros y creo que no nos alcanzaría el tiempo que tenemos estipulado para esta conversación. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, que no encuentro por dónde comenzar. Así es que un placer tenerte con nosotros. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias, Justo. Qué felicidad. La verdad y sumamente agradecida por esta invitación. Un placer poder compartir con ustedes estos minutos. Voy a empezar por lo que estabas diciendo, la experiencia que tuviste muy jovencita y cómo fue determinante que tus padres o que tus padres te escucharan y te acompañaran, me imagino, en ese proceso. ¿Puedes hablar un poco de eso? Claro que sí. A mis 17 años pasé por un monumento bastante duro en mi vida. Sufrí de acoso y de violencia, como mencionaba en el video. Y gracias a Dios pude salir de eso. Pude hablar lo que es lo más importante y es la parte más difícil. Podemos considerarlo. Soy hija única, así que ya te imaginarás también el golpe que tuvo mi familia con respecto a ellos. Pero gracias a Dios, desde muy pequeña, mis padres y yo hemos sido bastante cercanos. La comunicación, la confianza, que es bastante fundamental. Prácticamente ellos fueron mis héroes y gracias a ellos estoy acá. Soy testimonio y la verdad que es algo que decidí compartirlo hasta hace poco, te cuento, hasta inicios de este año. Era algo bastante privado, algo delicado. ¿Te daba temor a hacerlo, compartirlo? ¿Te daba temor? Fíjate que no. Simplemente era como algo muy íntimo, muy de familia. Y de cierta forma, sí, con el tiempo uno se va recuperando. Porque no creas que es simplemente lo que pasó y listo, sino que también eso te puede repercutir a largo plazo con tu seguridad, con el temor, con respecto a las demás personas. Pero no, fíjate que no tuve miedo y sentí el apoyo de mis padres. Eso fue... me bastó. Me bastó, sinceramente, sentirme respaldada por ellos y de compartir esta historia con todo el país. Bueno, por lo que puedo entender de la plática y de lo que me estabas contando fuera de cámara, tenemos una relación bien estrecha con tus padres. Me contabas también que tu papá vive con vos. Eso es una fortaleza, imagino. Y porque, bueno, ustedes son de Chinandega. Venirse a Managüe, estar en Managüe, no tener a ninguno de los padres. Eso representa también una oportunidad para compartir tiempo de calidad con tu papá, me decías. Totalmente. Bueno, como todos sabemos, debido a esta pandemia, el coronavirus, lo que tuvimos que hacer es juntarnos. Creo que son momentos de pasar juntos, de estar en familia. Yo vivo en Managüe, ya tengo muchos años de estar acá, unos seis años, si no me equivoco. Y mis papás se encontraban en Chinandega por los negocios. Entonces, con esto decidimos que ellos se vinieran para acá. A como sabrán, Chinandega es uno de los departamentos más golpeados con respecto a esta pandemia. Y qué mejor que tenerlo ellos acá y compartir. Aunque ellos están, por una parte, sufriendo porque extrañan, obviamente, Chinandega, extrañan su casa. No lo voy a negar, pero estamos juntos y creo que eso es lo más importante, traerlo uno a otro. A nivel personal, ¿emprendiste alguna iniciativa en Chinandega? Porque, bueno, vos lo mismo lo decías, los tres departamentos más afectados, Masaya, Managua y el mismo Chinandega. Así es. ¿Eprendiste algo? ¿Hiciste algo? Creo que han sido momentos donde uno recapacita y es momento de poder utilizar esa voz que el pueblo nicaragüense me ha otorgado. Y dije, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Soy chinandegana y totalmente me duele. Me duele ver a mi pueblo que está sufriendo. Así que pude fundar lo que es mi proyecto que se llama Mano a Mano. Estamos recogiendo insumos y donaciones para poder apoyar a todos los grupos médicos de los hospitales de Chinandega y sus municipios. Te cuento que esto empezó el 18, el 18 de mayo y a los 10 días pude recolectar lo suficiente y ya se hicieron las primeras donaciones. Gracias a Dios que agradezco a todas las personas que han compartido. Agradezco a todos los donantes nicaragüenses incluso que están en el exterior. Pudieron ayudar y ya se entregaron. Los muchachos están totalmente felices y estamos empezando de cero nuevamente, perdón, para poder ayudar a los demás municipios. El siguiente será el hospital de Chichigalpa. Ah, qué bien. Yo te comentaba también fuera de cámara que creo que en medio de la dificultad que está viviendo el mundo, que en este contexto nos ha unido más. Somos mucho más solidarios, estamos más preocupados por los demás. Ya ese pequeño entorno que teníamos antes de la crisis ha desaparecido. Ahora somos o nos cuidamos todos o todos nos vamos a ver perjudicados de una u otra manera. ¿Qué lecciones te ha dejado a nivel personal? Un sin número de lecciones. Creo que el mundo hizo que el ser humano se detuviera y nos dijera alto, hay que recapacitar, no somos absolutos y no somos el más fuerte. Nos hizo recordar que también somos una raza muy débil y que no están aprendiendo a valorar un sin número de cosas. A como mencionabas, la familia, ser solidarios con el prójimo, el tiempo también a poder compartir y al fin tomar acción de ayuda con lo que está pasando. Para la tierra es un respiro a tanta contaminación, a tanta destrucción y nos hemos apoderado de toda esa zona de nuestros animalitos. Así que esto nos hizo recapacitar y creo que debemos de aprovechar este tiempo en casa para conocernos también a nosotros como seres humanos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, poder escuchar nuestro cuerpo y nuestro mente, que es algo que incluso a mí me ha tocado. Yo te decía y te lo voy a compartir este artículo, me encantaría que muchos jóvenes como vos lo lean, que habla sobre el tema de la compasión, que dice que por naturaleza, leí ese artículo hoy temprano, por naturaleza el humano es compasivo, pero que desde los seis meses inclusive los niños empiezan a desarrollar esa actitud, pero que va desapareciendo por el entorno, por el día a día, por el estrés, por los compromisos, pero que lo podemos recuperar. Y el articulista hablaba muy bonito y decía, lo recuperás cuando vos sentís compasión, pero además accionás, como en tu caso. No solamente hay pobrecitos, los médicos. Sí, no solo lamentarnos, sino que también tomar acción. Exacto, entonces dices que tenemos que ir a la acción, no quedarnos únicamente con la intención. ¿Qué te parece? Ahí te lo voy a compartir, ¿oíste? Mira, fíjate que me encantó un montón porque tiene toda la razón, creo que el ser humano con el tiempo nos volvemos como bastante fríos, no vemos realmente nuestro alrededor de qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y ahora que nos pusieron un stop con todas las cosas que estamos usualmente todos los días hacemos, ya estamos viendo cuáles son las dificultades, qué es lo que está pasando en el mundo y nos ponemos a recapacitar y decir, wow, esto yo no lo miraba antes por estar metida en mi trabajo, por estar muy inclinada a hacer tal cosa. Así que es un momento en que estamos viendo realmente nuestro alrededor y el daño que el ser humano ha hecho. Dicen muchos que no deberíamos de estar haciendo planes a largo plazo y que por la situación que estamos viviendo deberíamos de ser también proyectarnos a corto plazo, porque bueno, es impredecible el mundo en el que estamos. Estoy de acuerdo. Fíjate que estoy de acuerdo. Sí, no, inclusive dice, y termino la idea, fíjate, que dicen que bueno, porque bueno, estamos al puesto hasta nuestra salud, no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, es impredecible lo que ocurre, ¿verdad? ¿Vos te haces algunos planes a largo plazo o simplemente vos dijiste, no, hago un stop, no me voy a proyectar más allá de lo que estoy haciendo ahorita? Mira, yo me tuve que reinventar, porque vos sabés, desde diciembre del año pasado uno tiene planes ya para este año, uno decía, este año va a ser el mío, voy a hacer esto, voy a hacer el otro en mi parte académica, en mi parte profesional. Sin embargo, esto nos vino a cambiar la vida y son momentos de reinventarnos también. Uno de los consejos que nos da nuestra coach Nadia Abado, una de las clases que nos brinda la organización de Miss Nicaragua, es de que uno tiene que tener los planes a corto plazo para ver qué podemos hacer, porque hay mucha incertidumbre. Hoy podemos estar más o menos, pero mañana podemos caer de nuevo. Y eso increíblemente nos afecta emocionalmente, nuestro ánimo, nuestras ganas de seguir con lo que nos gusta, etcétera. Entonces, eso creo que nos mantiene también bastante estable nuestra salud emocional. Ahora, la circunstancia, ¿no nos podemos dejar a un lado el tema de lo que está pasando? Y si vos ves, la conversación ha girado con todo lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Eso les ha permitido a ustedes, como grupo de Miss Nicaragua, ser mucho más unidas, estar más pendientes la una de la otra? ¿O la distancia no les ha permitido tener ese contacto cotidiano? ¿Cómo ha sido la experiencia? Mira, definitivamente ha sido una experiencia única. Creo que esta edición va a marcar para los años. Esta edición 2020 es totalmente diferente a los demás años. Y fíjate que hemos sido más unidas. A pesar que somos un grupo de ocho mujeres, como te estaban mencionando fuera de cámara, somos mujeres totalmente distintas y cada quien tiene una historia. Entonces, como recibimos clases prácticamente todos los días, o sea, nos comunicamos cada minuto. ¿Cómo estás? Nos preguntamos cómo estamos. Obviamente que aquí está en su departamento, cómo se sienten. A veces entre nosotras mismas nos levantamos el ánimo. Apoyamos también porque sé que las otras candidatas tienen proyectos muy bonitos que están llevando a cabo. Y entre nosotras nos apoyamos. Así que ha sido una experiencia muy bonita y las ocho somos bastante unidas. ¿Extrañás el contacto físico? Hablo de tus amigos. Sí, 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 no te lo voy a negar. Extraño poder pasar tiempo con mi familia, porque a nosotros nos encanta viajar a los departamentos, conocer rinconcitos de nuestro país. Y sí me hace falta ver amigos, obviamente compartir con las candidatas. Es una emoción bastante bonita que practican la pasarela, que la música. Todas esas cositas son pequeñas cosas que antes no se valoran. Ahora que estamos acá, uno dice, ala, no valoré ese momento que puede compartirlo. Sinde, nos están haciendo señas que ya nos tomamos más del tiempo requerido. Así que espero que muy pronto podamos conversar de otros temas que creo que son pertinentes desde la experiencia, desde el conocimiento, desde tu relación con tu familiar, que creo que son lecciones que pueden servirle a otras jóvenes para no perder las esperanzas, que yo creo que eso es lo que nos debe motivar al mundo también. Y no, un último que se pierde. Gracias nuevamente y un abrazo, ¿viste? Gracias, gracias a todos ustedes. Saludos, nosotros vamos a separarnos un instante y ya venimos. Saludos, nosotros vamos a separarnos un instante y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!